La Dora Una hermosa calculadora Funcionando perfectamente Nos ha mandado Regla Marca Flexi Marca Flexi El juego geométrico Todo es marca Flexi Duradero Ha pensado en nuestros niños Entonces agradecemos a nuestro gobernador El Güero Velasco Porque mire que Ah una hermosa lapicera De piel El las ha de usar Porque así no las manda para los niños De su estado Nos manda Unas tijeras Estas tijeras son Tan eficaces Que estas son para que no se corte el niño El piensa en nuestros niños Así que estas tijeras Están pensadas para que no se lleguen a cortar Ni a tener un accidente También nos manda un hermoso diccionario Muy bueno por cierto Unos colores Como los que había en mi infancia Que tenías que chuparle Para que pintaran Bueno Ni así pintan Chupándole Aquí se los demuestro Ahí están Para que También nos manda Un lápiz Dos libretas De cien hojas De cien hojas Dos libretas Eso en la talla Para que cuando Espérate Espérate Eso es aparte También marca Flexi Y dos plumas Dos plumas Que estas Pues lo bueno es que si pintan Un compás Y un borrador Está bien El borrador Creo que también es Marca Flexi Muchas gracias Señor gobernador Gracias señor gobernador Dame chance mi hijo Porque a mi hijo Párate Porque a mi hijo Pensó En el pantalón Que le va a quedar Perfectamente Hasta el cuello Entonces Gracias señor gobernador Por pensar en mi hijo Que hasta sexto Va a tener Su uniforme Y no nos olvidemos De nuestra mochila También De nuestra mochila Muy buena mochila Señor gobernador Muchas gracias Por lo que usted Ha aportado Usted Piensa No en su interés Sino En el de nuestros niños En el de su cumplea Agradece al señor gobernador Gracias Gracias señor gobernador Dile Dile ¿No te gustaron las cosas? ¿No te gustaron tus cosas? ¿Ah? Sí le gustaron Sí señor gobernador Sí le gustaron Gracias Corta de él Corta de él Gracias.